un vestido o traje de cóctel para serlo debe cumplir una serie de características debe ser elegante en su tela o en sus detalles tiene que ser más corto que el traje de noche es decir tiene que llegar entre el tobillo y la rodilla y tiene que pegar con un traje masculino de etiqueta los trajes hasta los pies los vestidos hasta los pies no son traje de cóctel y los vestidos demasiado cortos tampoco son un traje de cóctel el traje de cóctel se desarrolló en los años 50 como una alternativa al traje de noche es decir que tiene que ser más cómodo y más corto estas son características que tiene que cumplir si no las cumple aunque cumpla el resto no estamos hablando de un vestido o traje de cóctel luego después de lo que hemos dicho este sí es un traje de cóctel este también es un traje de cóctel pero éste no es un traje de cóctel porque llegaría hasta los pies ahora vamos a ver cómo combinar nuestros trajes de cóctel vamos a empezar con estos tres tipos de trajes como veis son de líneas ajustadas en la cintura para este tipo de traje de cóctel se puede utilizar una chaqueta corta o una chaqueta un poco más larga y chaquetas sí bueno un chaleco un poquito más corto depende del tipo de prenda que le pongáis arriba al traje de cóctel ganará seriedad o ganará deportividad eso también es importante a la hora de combinarlo ahora le hemos puesto a este vestido una chaqueta más ajustada no tan amplia como tenía antes este vestido no permite a este le hemos quitado seriedad añadiendole una cazadora de cuero ajustada pero una cazadora elegante y aquí le hemos añadido todavía más glamour este es igual un traje de cóctel sencillo pero con una chaqueta de este tipo pues gana elegancia vamos a ver más ejemplos otra idea más empezamos con este le hemos quitado todavía más seriedad con una cazadora vaquera este casi sería para llevar por la calle es decir este vestido depende de lo que le pongamos arriba pues cambia completamente a este le podríamos añadir una cazadora todavía más cortita que la que llevaba al principio con estas partes de delante que alargan bastante la figura y aquí otra idea de chaqueta ajustada a este vestido le van muy bien las chaquetas ajustadas cortitas por la cintura porque lleva estos fronices vamos a cambiar de vestidos otra idea aquí tenemos otros tres vestidos de cóctel y estos vestidos de cóctel como veis tienen líneas completamente diferentes líneas rectas como son estos dos y esta línea de corte alto son tres tipos de vestidos igual un poco difíciles de combinar la parte de arriba porque podemos hacer que pierdan gracia por ejemplo a este vestido del centro nunca le podríamos poner una chaqueta larga porque con este vuelo hay que dejar que el vuelo se vea entonces aquí siempre tendríamos que poner una chaqueta corta o un chal, un echarpe, un fular que no tapara nada y en estos otros casos aquí irían más bien los abrigos largos del mismo tipo que el vestido desestructurados o bien boleros cortitos aquí podríamos utilizar chaquetas que no fueran excesivamente entalladas siguiendo un poco la línea del vestido también boleros cortos y lo mismo que en el caso de este abrigos largos, desestructurados, vaporosos vamos a ver algunos ejemplos aquí tenéis lo que os decía este sería un abrigo desestructurado que no se ven muy bien las líneas, va muy bien con el propio vestido, todo muy fluido aquí siempre chaquetas cortas que lleguen como máximo a la zona del lazo tendrían que ser o bien de un color liso como el propio vestido o bien como aquí, una chaqueta rica con pedrería, con lentejuelas y aquí os pongo el ejemplo de una chaquetita amplia, no muy larga, que es un poco más ancha que el propio vestido que podría ser abierta para que el vestido se viera por debajo, lo rico que es y aquí pues eso, una chaqueta sencilla, diferente a esta otra vamos a ver alguna cosa más bueno, más ideas volvemos a la cazadora de cuero, una bonita cazadora de cuero con buen corte, con mucho estilo puede acompañar a un traje de cóctel aquí veis, bueno le da una hierroquero si además le pusiéramos unos zapatos unas sandalias con alguna tachuela, pues el conjunto podría ir bien aquí seguimos en la misma línea chaquetitas cortas aquí pues son lentejuelas doradas y plateadas y aquí otro tipo de chaqueta un poquito más ancha que el vestido con un poco de pico que alarga de alguno de los tonos de la tela esto también podría ser otra idea y ahora vamos a hablar del tema de los complementos de los bolsos y los zapatos muy importantes en los trajes de cóctel porque el traje de cóctel siempre ha de llevarse con un poco de tacón es conveniente porque el zapato de tacón es un zapato de fiesta y el vestido de cóctel también lo es ¿cuánta altura de tacón? bueno, un mínimo de 4 centímetros estaría bien vamos a ver algunas cosillas aquí estamos con las propuestas aquí le he puesto una cazadora corta de cuero seguimos con una cazadora aquí y aquí le he puesto una cazadora también de cuero pero diferente desigual con picos y vamos a ver qué tipos de bolsos le podemos meter si vamos de fiesta lo lógico es llevar tipo bolsito pequeño o carterita aquí veis la misma línea de los colores del vestido o en negro como la cazadora que siempre va bien tenemos la posibilidad de ponerle zapato un poco más cañero como es este o una sandalia también si cambiamos la parte de arriba pues podemos jugar con los zapatos aquí os digo lo mismo el zapato negro del salón clásico va muy bien con estos vestidos igual le podemos poner aquí una chaqueta un poco más seria entonces podemos irnos a este bolso tan rico o podemos irnos a este bolso simple en negro y esta es otra opción de zapato una sandalia con cuña para quitarme también un poco de seriedad al vestido y aquí bueno pues si nos vamos a este zapato de salón plateado con uno de los tonos del vestido pues gana seriedad y si le ponemos estas sandalias de cordones tipo botín pues bueno pasa a ser un poquito más informal también podemos jugar con los bolsos veis aquí de los tonos del vestido aquí un poco más sobre los tonos de la cazadora o los zapatos estas son algunas ideas ya os digo siempre que tenéis que jugar un poco para que no digáis que no os doy ideas 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 os voy a dar alguna más bueno aquí hemos jugado al juego adivino que hemos cambiado pues verás manteniendo las partes de arriba hemos cambiado los vestidos hemos vuelto a los que teníamos al principio aquí hemos cambiado el vestido un bolso aquí hemos cambiado el vestido un bolso y unos zapatos y aquí hemos cambiado el vestido también un bolso como veis con un par de bolsitos y un par de zapatos le podéis dar un montón de juego pues a un vestido de cóctel es cuestión de combinarlo y no desechéis ninguna prenda superior que tengáis en casa ya veis que una cazadora de cuero también puede acompañarlo si es verdad que con una chaqueta de fiesta bueno el traje de cóctel ya dijimos gana en ciertos aspectos pero si no queréis ir tan arregladas no estáis acostumbradas a ir así bueno pues unos accesorios un poco más divertidos un poco más informales y el traje de cóctel cambia completamente bueno espero haberos ayudado venga hasta la próxima ¡Gracias! Gracias por ver el video.